ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti. Estoy en Tokio en los Juegos Olímpicos que comienzan en horas. Nada más será alrededor de las 8 de la mañana del viernes de la Argentina. El inicio de este Juego Olímpico en su fase más formal, protocolar de la ceremonia de apertura. Sabemos que ya jugó la selección argentina de fútbol, sub-23, en el inicio del torneo masculino con derrota frente a Australia. Sabemos también que en las próximas horas habrá más acción de deportistas argentinos que estaremos repasando junto a ustedes en lo que será la jornada del viernes por la noche y sábado por la madrugada de la Argentina. Pero esta ceremonia inaugural también tendrá presencia argentina en el estadio olímpico. Con limitaciones en el público, prácticamente no se va a permitir en realidad que ingrese el público que compró entradas. Solamente habrá invitados protocolares, oficiales, delegaciones de diplomáticos que van a estar alrededor de 10.000 en total en el estadio olímpico. Habrá un show musical del cual todavía se sabe muy poco y hay inclusive una canción que no se ha publicado, presentado como oficial de estos Juegos. Los Juegos aparentemente se reservan para una sorpresa en esta ceremonia inaugural que va a ser referencia ineludible a la pandemia, que va a atravesar cambios con respecto a lo que era el plano original si los Juegos se hacían en 2020. Y también es un poco el reflejo de cómo ha, en el último tiempo, pero digo días solamente, en esta semana, se ha visto atravesada la ceremonia inaugural. Primero, cuando fue despedido uno de los organizadores de todo el comité organizador de estos Juegos, por, bueno, un escándalo de bullying previo, totalmente sacado del contexto actual en su época escolar en Japón. Y después, específicamente con la ceremonia inaugural, el director a cargo de todo el show de la ceremonia, bueno, fue echado hace horas nomás, menos de 24 o 36 horas de la ceremonia inaugural, por comentarios, aparentemente en un chiste que había hecho sobre el holocausto, que lo dejaron fuera de la consideración del comité organizador, y que, bueno, por supuesto, va a llevar a cabo igualmente la ceremonia inaugural con gente que trabajaba con él. Desde el punto de vista argentino, lo que más nos interesa es que en el desfile de las delegaciones eran 206 en total, porque está el equipo de refugiados que conforma el Comité Olímpico Internacional y completa los otros países. Corea del Norte no está, ya había anunciado que no iba a venir a los Juegos Olímpicos. El resto de los países desfilarán en el orden del alfabeto japonés. Para Argentina no cambia mucho porque sigue estando entre los primeros países. Será el noveno equipo que salga a desfilar, con Santiago Lange y con Cecilia Carranza, los representantes de la vela y campeones olímpicos de NACRA 17 en Río 2016, que van a estar desfilando como abanderados argentinos. Junto a ellos se calcula alrededor de 100 argentinos. La delegación se intentó reducir por el tema de contagios, por el tema de movimientos dentro del estadio, pero son muchos también los deportistas argentinos que quieren estar en este momento histórico. Cuando Argentina también, con su bandera, le dé inicio formal a estos Juegos Olímpicos de Tokio que seguimos cubriendo aquí, en Japón, para Ecomedios y junto a todos ustedes. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudia periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.